CHOMPY CHOMP CHOMP hola a todos este es el juego de hoy y estamos en la seta mecánica EN EL DÍA DE LAS OSP pero bueno como siempre últimamente porque se nos ha apalancado en la casa no hay forma de echarlos tenemos a Peter y al Dr. Coloss pero es mi casa la magia de youtube yo puedo decir lo que quiera que va a ser verdad yo quiero decir que esta gente no nos representa viene de aquí a nuestra casa se come nuestra comida es todavía si te lo pulsamos en el palacio de esta vamos a jugar de momento el de la pirámide que se molaba le das vuelta este era mas jodido me pido el azul asi que Mike vas a ser el rojo bueno el dice que no lo dale otra vez yo soy el azul yo lo veo mas mal el batido yo lo leo lila es lila es lila tu si que eres un lila llevo todo este puto año de canal se lo llevo diciendo y no me cree morado, morado como los rios del coro tengo que empezar a portar las tendias o se acaban ya comienza en el dia de la hostia se permite todo vale el tema esta en que nosotros somos animalitos que yo por ejemplo no se cuales son vale si soy el rojo por ejemplo y me sale un circulito bajo naranja y eso es que tengo que ir a comer la naranja entonces el azul tiene un puto circulo rojo que me tiene que comer a mi ahora tengo que ir yo a comerme al azul vamos a comerlo eso es lo que tu querrias que me ha dado que me ha dado chaval ni te lo has comido esto mierda ven aqui no se ni a que me tengo que comer ya a mis cojones mis cojones mierda el malva que me digas a morir tío joder 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 si me vas a comer el lobo hijo de perrita hijo de perrita joder 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 Como el rojo Mierda Comentario fascista A ver Hostia Rojo El azulillo este Si te he envuelto en la burbuja No es porque encima te comes Osea si hay un león con el agua Dentro No Por que me cambia el color El color va cambiando El color va cambiando Ah mierda Tengo directo a sus ojos Tio porque tengo que perseguir a peter Que es el mas enganchado a esto ¿Lona? Si Yo digo lo mismo que es Si se va a saber en el conocimiento Ah mierda Que me deje este no Joder Come 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 Sin parar Para ganar Mierda Con el traga, traga, traga Traga, 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 traga Venga aquí envenenado Venga aquí enrosado Ahí esta no Ver Ya has que va a hacer eso eh macho Ah Es queorbas ¿Quién es una hija? ¿Quién? No, el otro ¿Me quieres tanto, tío? Me vas todas las partidas siguiendome ¡Ay, qué buena! Joder, me estás viendo una ruta ¡Toy de ranchas! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Ay, mierda! Me he comido el muñe, ya no sé ni a dónde voy Ni a dónde vengo, ni a dónde voy Esto es expediente de Cristina y... ¡Ven aquí! ¡Hostia puta, no! ¡Tengo miedo! Si los recortes me dejan en la espalda A mí también, el Rajoy este me tiene... ¡Jajaja! No sé por qué va a pasar mierda ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡La acostumbre, tío! ¡La acostumbre! ¡Están hinchando ya a los pelotillos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Hay que hacer una finta y loco! Bueno, pues ya apareceréis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Púrpura! ¡Lina que es un lina! ¡Qué buena que me ha dicho! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Ole aquí también! ¡Pakeid! ¡Pakeid! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡No he visto nada! ¡Pero oscuro! ¿Por qué me he creído? ¡No! ¡Traga, traga amarillo! ¡Joder! ¡Qué cantidad es como me de las colas! Porque siempre me... Y la azul siempre me la tiene ahí ¡Juradad! ¡En serio! ¡POOOOOO! ¡Ay, cambien! ¡Se me dio inundable, ¿no? Guaco, 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 guaco ¿Qué piensó? ¡Yo me he perdido ya! ¡Ah, mierda! ¡Ven aquí, amarillo! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡Tengo cero puntos! ¡Tengo cero puntos! ¡Es que alguien comió a todo el mundo! ¡Venid aquí, amigos del...! ¡Noooo! ¿Te he ganado? ¡Fuck! ¿Cómo mierda...? ¡Ah, te he comido a ti un poco! ¡Me la he comido, pero bien! ¡Jajaja! ¡Me han dado 215 puntos! Bueno, pero no he sido cuarto, ¿sabes? ¿Otra? ¡Venga, otra! ¡Vamos! ¡Venga, otra! ¡Por favor! ¡Cambiamos la escena de mi vida! ¡Cambiamos la escena de mi vida! Pongo lo más enrevesado Oye, una pregunta que tengo para vosotros Este es el abueljo ¡Las respuestas NO! ¿Cuál es el alimento que más te gusta comer y que no puedes parar de comer? ¡No! ¿Y Peter? ¿No puedes parar de comer? ¿Qué no puedes parar de comer? ¡Ah! ¡Me voy a callar! ¿No y me voy a callar? Eso que mierda de respuestas son Doctor Colossus Que no puedes parar nunca de comer Cuando empiezas a comer Comida Pero depende Como tu quieras Que tenemos Niños Con nuestros tacos y referencias sexuales Como por ejemplo Pene Pene es bueno Que alguien me aposa Que va ganando Y ahora mismo Me has dejado Me has dejado super hendido Vale Venga Hasta luego Oh esperate Anda ya Esto es una emisora de radio Si, tu si quieres Tu si quieres una emisora de radio Pero es así Tiene todo el sentido del mundo No lo tienes No lo tienes No lo tienes No hay mierda otra vez No hay mierda otra vez No hay mierda No hay mierda Si No hay mierda otra vez 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 Ha sido una doble envuelta ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene el flugón Tiene el flugón Madre mía No me gusta Impugno Es que voy a por colores que no se consigue Madre mía Que me dejes Que me dejes Me has comido todo el rabo sin querer Te has caído Eso nunca suele pasar eh No solo los días vi esto Los días vi esto que caen el miércoles Joder con el veneno Es como Si un ciervo te quita el rifle Se pega un cielo Y se ata al capo de tu coche Lo menos que puede hacer es comértelo Me cago Ahora que Yo estimo 30 Mira la me he puesto ya Si Bueno El rojo va a ganar Vale Estoy de acuerdo con vosotros Ay no Si 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 Que se que Es que Cuando cambia el color Ya es como Ya es como Este sigue tal mismo toda la partida Ay no Si Si Ven aquí naranja Naranja ven aquí Hay rojo Si 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 el que no tiene que abrir es Mike Si el que no tiene que abrir es Mike Nada tío, ¿será posible? Osea, me echa la burbuja Se cambia el crónico con el Está todo calcula No estáis viendo No estáis viendo que estoy con los cuatro de paja Soy un ratón que se muerde la cola No porque, ¿cómo es el dicho de ese tío? No, el ratón que No lo recuerdo No, el ratón que te metes en el culo ¿Qué haces tú en tus tiempos libres? Milicosas mujeres ¡Cabri comunista! ¿Por qué? ¿Por qué tenéis encontrado comunistas? Este canal no es oficialmente partidario En nada Ni no partidario Oh mierda Si el otro día estaba en una cafetería ¿Tú? ¿Amigos? ¿Cafetería? Si, si, si Y uno dijo una cosa muy graciosa Sobre la polisic zombi Dijo que lo bueno de la polisic zombi Ya que Franco no te miente nosotros Hostia puta Lo bueno, por favor gente ¿Eso era lo bueno? No lo sabéis pero fue doctor Pedro Nooo Está transversando Este hombre no lo representa De hecho no lo representa a nadie De hecho corten, corten, corten Gracias Se acabó el episodio ¡Cierren! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!